¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡Bienvenidos a este nuevo video del canal! En esta ocasión les traigo esta chingosima revisión, mi reacción del tráiler por fin oficial, por fin es oficial, de La Masacre en Texas 2022, que en sí sería, pues La Masacre en Texas 2, la verdadera, supuestamente, digo porque, si usted ya vio el especial, si no lo ha visto, está aquí en el canal, donde hablamos que todas las otras películas que han salido no existen, solamente la originalidad, la original de 1974, incluso ni los remakes, pues no cuentan, ¿no? Y esta sería la verdadera supuesta continuación, que esto ya lo habíamos comentado hace mucho aquí en el canal, la historia de la película y todo, Y ya, por fin, por fin, ya salió un tráiler a días, que estamos ya muy poco de que esta película llegue el 18 de febrero, y bueno, pues vamos a revisar el tráiler, les recuerdo que se regrabó varias veces, y se modificó en múltiples ocasiones, Y no se ve tan terriblemente mal, ¿no? Hasta eso no, por suerte, o sea, decían que estaba mucho peor, quizás ya viendo la película completa, quizás sí, pero ahorita aquí en el tráiler no se ve tan terriblemente mal, Y bueno, vamos a aprovechar para comentar un poco de los detalles de la historia, porque en sí el tráiler no ahonda mucho en esto, ¿no? Así que, pues vamos a darle, tenemos mucho que comentar, y sí, y revisar, así que démosle una vez, y comencemosle con esta revisión, ¿cómo no? Sí, inicia, pues con esta correteada, ¿no? Está esta chica, rubia, que ahorita la van a ver, como escapando de algo, ¿no? No sé por qué se metió el pinche gran, no, no es un granero, ¿cómo se llama este el pastizal? No es pastizal, ¿no? Sembradío. Y va en chinga con la camioneta, y choca, güey, panga su madre, ¿sabes que choca? Parece como una camioneta de rescate, ¿no? Pareciera. Que me recuerda, de hecho, un poco a la van, a la camioneta original de los 70s, ¿recuerdan que todos iban así como en grupo en una camioneta esta? Bueno, no igual a esa, pero de ese tipo, pues. Y bueno, aquí chocó por algún motivo, pranga, ¿no? Y está toda ensangrentada, no sé por qué está el vidrio roto. Me imagino que estaba escapando de alguien más, ¿pero de quién? Pues obviamente de Leatherface. Y ya se asoma, y de repente, escucha así como que, voltea a ver, como que está escapando de Leatherface, ¿no? O sea, si lo dejé atrás o no. Y de repente, se pone así la cara y se escucha así, una respiración, y dice, madre, ¿cómo se mueve tan rápido, no? Se supone que Leatherface tendría aquí más o menos, pues yo creo que como unos 80 años, 60, 70 años más o menos. Está viejo ya. Y bueno, escucha su respiración y dice, madre, ya valió. Este personaje se supone que es la hermana mayor de las hijas de la original. Sí, o serían las nietas, ¿no? Debe ser la hija. Bueno, vamos a ver. Y de repente, se ve el sembradío y se asoma alguien. ¡Ay, hijo de su chingada madre! ¡Qué miedo, cabrón! ¡Pinche Leatherface! ¡Mi abuela! ¡Mi abuela! ¡Mi abuela, madre! ¡Mi abuela! ¡Mi abuela! ¿A poco no? Tiene cara de abuela. Es que, les voy a decir algo. La cara de Leatherface es la de, bueno, sí, pues puede ser su madre. Pues sí, puede ser su mamá. O podría ser su abuela. Creo que en la historia es la abuela de él. Sí, entonces está ahí la cara de la abuela. Chingosísima la traba. Y por eso se ve así. O sea, tiene cara de señora. Claro que sí. Que eso ya es característico también de la franquicia. Pues si te he visto las otras y no las he visto, pues ve el resumen. Pero, sí, siempre ha tenido cara, cara, cara ajena, cabrón. Me parece amable Leatherface, ¿no? Y bueno, sí, Netflix la compró, güey. ¿Le costó? ¿Cuánto le costó esta madre? No muy cara. Pues creo que ciento y tantos millones. O sea, no está tan tan cara lo que pagó, pero... La producción era mucho más barata, ¿no? Pero, en fin, bueno, preferible que la comparan a Netflix a que la lanzaran en cine. Y bueno, tenemos esta historia. Este carro va llegando a Texas, a Harlow, que es un pueblo fantasma. Harlow, para que no lo recordaran, es el mismo pueblito donde pasaron los acontecimientos. Bueno, no es un pueblo. Ahora ya hay un pueblo. Antes estaba solo, cara. Entonces, ahora donde vivía Leatherface, ya pusieron... Cast, ya es un pueblito. Construyeron en el mismo lugar, pero ese era Harlow, era una zona, pues, de Texas vacía. Y aquí me gustó que ponen el letero de Harlow, dice Population o cantidad de gente. Y ponen 1964, que es una referencia a la película original. Chingoncísimas las referencias. Claro, qué buena, ¿no? En 1964, cuando se lanzó, pues, la primera entrega. Y total, ellas se van. Van a este pueblillo. Es la... ¿Cómo les explico? Una de las hermanas, una de las hijas, o nietas, creo que aquí van a ser nietas, porque cambiaron la historia. Pues, tiene una novia, ¿no? Tengo una novia. Y su novia y ella, pues, las han como buleado mucho en el lugar donde ellas viven. Entonces, ahora, este, quieren cambiar de lugar. Y al parecer están, pues, mudándose muchas personas a este pequeño pueblo. Quieren llenarlo de gente joven. Pero no saben que vive Leatherface. No, como que no lo saben, ¿no? Entonces, ya llegan a este lugar. Me gusta que la ambientación, de hecho, es parecida. Sí, sí logran como más o menos captar esa ambientación de la película original. Digo, más o menos se siente, ¿no? Y bueno, llegan a este lugar, que es, como dije, Harlow. Un pueblito muy pequeño. Tiene una iglesia ahí chiquita y la chingada. Muy, muy, está todo solo, creo. Y dice este güey, bueno, tenemos una visión para este lugar. Y necesita que venga gente joven. Entonces, vamos a estar público. Gente que quiera vivir por aquí. Y gente que lo promueva. Vienen a traer como influencers, güey. Sí, en serio. Tienen influencers para que promocionen este lugar. Y venga más gente joven a visitarlo y a vivir. Entonces, por eso los están trayendo para acá. Y a este güey, el compa, se le ocurre, pues, ese es como su proyecto, ¿no? O sea, que este pueblito que nadie quiere, se llena de gente y él ganar posferia con esto, ¿no? Pero no contaban con la astucia de que ese pueblito es el mismo pueblito, el mismo lugar. Donde pasaron los asesinatos de la masacre en el 74, ¿no? Chingón. Sí, sí, mala trama. Y total, pues, está en un camión. Ese es el famoso camión lleno de influencers, señores, para el pueblo, ¿no? Dice, no quiero vivir aquí. Pero dice la novia. Esta, esta, creo que esta es la novia. No. Esta es la hija. Que originalmente es rubia. O la nieta. Y la otra de pelos chinos es la, es la novia. Y la novia dice, pero es que desde aquí podemos comenzar desde cero. A que nadie nos conoce. Dice. A que nadie nos conoce. Entonces, ese es el brete, ¿no? Quieren dejar atrás su pasado y que nadie las juzgue por su gran amor. Y bueno, llegan los influencers y la chingada. Dicen ahí, Pablo está piterísimo. Y todos se empiezan a quejar y la chingada, ¿no? Publican tus pendejadas. Y dicen, es un lugar seguro. ¡Madre! ¿Qué no investigó, señorita? Es un lugar seguro. Sí, segurísimo. Y en la ventana. ¡Oh, sí! Leatherface. Carne fresca. Chiquitita. ¡Mmm! 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 ¿No? Marihuana. No sé, como si fuera el comigalletas, ¿no? ¡Mmm! Y el Leatherface ya antojado, claro, ¿no? Y ándale pues que dice, hey chicos, deberían ver esto. Y justamente ven la casa. Esta toma es una toma. De recuerdo. Esta no es la toma actual. Porque esta casa de Leatherface ya está construida. Al lado ya tiene construcciones. O sea, aquí te ponen esta toma para que veas que es como la original, ¿no? Del 74. Pero realmente ya está construido. Aquí se cansa a ver que hay casas enfrente, cabrón. ¿No? Esto es una toma del pasado. Recuerdo del pasado. Y aquí en el presente ya está construido el pueblito al lado. Y estos güeyes creen que la casa está sola. Se meten a chismear. Y sí, es la misma casa, vean de... Bueno, no es la misma casa porque no existe ya. Pero recrearon la casa original del 74. Pero pues ligeramente, comillas, actualizada. Y entre ahí la familia está un berijón al tote. Y le tapan la cara, ¿no? Porque está horrible el Leatherface. Y bueno, le está a dar una señora. ¿Qué chingados se hacen en nuestra casa? Le dice la señora. Pues sí, ¿pa' qué se metieron, cabrones, no? Y la señora. ¿Y los qué? Pues sí, vemos que estaba vacía. No, aquí he vivido toda mi pinche vida. Lárguense a la chingada. ¿No? Y ándale, pues. No deberían estar aquí. Y se acuerdan de esa madre que estaba en la original. Esa... Es como un azulejo, güey. No es como un... No, es un... Ay, ¿cómo se les llama? Ya casi no se usan. En las casas antes tenían este... Esas madres, ¿no? Ah... No me acuerdo. Pero no ponen en los baños. No, bueno, bueno. Esa madre. Muy vitral, vitral. Eso es. ¿Qué es el característico de la película original? Y luego las fotos de la pared también. Con fotos, ¿no? Y bueno, le dicen. No deben estar aquí. Y la señora ya está enferma. Según yo recuerdo, es la abuela. Porque ya la mamá murió. Entonces, nomás es la abuela la que está cuidando a Leatherface. De que no haga cosas malas. O sea, ella es... Por lo cual... Se ha contenido a Leatherface. Todos estos años. Pero ya está muy enferma. Y bueno, usa su oxígeno. Y el oxígeno... Ya está por terminarse, por cierto. Entonces... Ya sabrán qué va a pasar, ¿no? Pues un día, pues sí. Llegan así. Y Leatherface estaba ahí. Y se ve que Leatherface anda por ahí en el tráiler. Y este güey... No sé por qué chingado se metería a la cocina. Que esa es la puerta en la que daba al cuarto secreto donde está siempre escondido Leatherface. ¿Se acuerdan en el original que tenía como una puerta de metal? Pues es aquí. Y esa tablerita... Esa como es como para partir carne, ¿no? Pues sí, ahí lo van a poner este cabrón, yo creo. Entonces, cuando muevo unas ollas, en el reflejo se ve... ¡Oh! Leatherface. ¡Po, po, po, po! ¡Qué fey! No son Leatherface. ¡Qué pinche... No, sí me zurro, cara. ¡Qué pinche miedo, ¿no? Y ya sabrán qué le va a pasar a este güey, ¿no? Total, está con cara asustada. Dice... ¿Qué? Aquí es donde pasaron las cosas horribles, auxilia. No, entonces ya la van a corretear. Se le va a perder el amigo. A lo mejor no los dejan salir. ¿Quién sabe qué pasa, no? Entonces, esta se escapa. Bueno, se oculta. Y ve cómo matan al amigo, por cierto. O sea, aquí no lo puedo sacar porque es muy explícito. Eso sí, cuando hicieron las revisiones, dicen que la violencia de la película es alta. O sea, sí, sí tiene escenas de violencia fuerte. Y en el trailer, por lo menos, hay dos. Y esta es una. No la puedo mostrar por obvias razones. Pero le da un martillazo al pobre pendejo en la queta y ahí lo mató. Y ella lo ve todo, ¿no? Típico de la masacre. No está tan mal la calidad, por lo menos en el trailer. Y ya nada más se ve que tira el martillo. Y pues yo creo que lo va a partir en cachos, ¿no? Pues el other face es lo que hace, ¿no? De los creadores, de Posición Infernal y de No Respires. Sí, este es del productor, del director. Pero aquí no la dirige él. La dirige David Blucro. Y el productor es este güey, el que hizo No Respires. La uno. Y también hizo el remake de Evil Dead, que aquí le pusieron Posición Infernal. Pero es el de Evil Dead, que bueno, más o menos, si No Respires también, pues más o menos. O sea, ya vas a saber más o menos qué esperar también de esto, si has visto esas películas, ¿no? Y bueno, aquí venimos con la conexión a la original, ¿no? Sally, evidentemente. Que sin Sally, pues esta historia no tendría sentido y no podría existir. Lastimosamente, sí, la actriz falleció. Pero trataron de buscar a una nueva actriz que, bueno, tuviera más o menos el mismo rango de edad. Y bueno, fuera parecida. Y fuera varaz. Y pues sí la encontraron. Debo decir que sí, sí da el ancho a la señora esta. No se puede conectar, porque lamentablemente ya falleció la actriz original, ¿no? O sea, pasaron 50 años. Y es mucho. Entonces, pues ándale, pues. Siempre existió esta información. Nunca se encontró al asesino, a Leatherface. Encontraron cuerpos, encontraron todo, pero nunca encontraron a Leatherface. Y a ella no le cree nadie. Es la única sobreviviente y cuenta la historia y nunca nadie le creyó. Le hablan por teléfono y dicen, ¿sabes qué, señorita Sally? Ha regresado, cara. Es como Halloween, por eso la gente criticó mucho la película. Me temo que tu viejo amigo regresó. Bueno, después de tantos años que tú lo buscaste y todo para chingarlo, pues no había salido. Ahora ya volvió. Y es tu momento de darle en su madre. Me gusta la actriz. Se ve como, sí, se ve varaz, ¿eh? Es una persona mayor, pero sí se ve así como de que sí te da miedito acá, ¿no? Y ándale, pues, y de la legendaria masacrante, casi porque los productores de la película original, señores, también participaron en esta secuela. Entonces, a ver, sí, ojalá les quede bien. Y bueno, ella tiene una fotografía de recuerdo de sus amigos. Se llevó 50 años esperando que este hijo de su rechinga regresara, ¿no? Y ahí está, ¿no? La foto original a su hermano, su hermano, el güey de la silla de ruedas, ¿acuerdan? Que también lo mató. Mató a todos, claro. No quedó nada. Ella fue la única. A todos les dio una en su madre. Entonces, ella, pues, siempre ha querido venganza. Pues, también le ha arruinado la vida, claro. Y ha llegado el momento. Sí, ch, ch, ch. Ya somos Sarah Connor. Esto es Sarah Connor, ch, ch, ¿no? Está el perro, güey. Se ayuda la escopeta, un par de bengalas, un par de dinamitas. Y su sombrero charro, mi sombrero nacho, 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 nacho. No es cierto. Su sombrero de vaquero, vaquera chingona. Parte, parte, madre. Ahora sí le voy a partir su madre al cabrón, ¿no? Pues, tal. Y esto se ve bien, debo decir que se ve bien. Y como que le va a seguir el rastro, ¿no? Me imagino. Ah, pues, este es el campo, güey. Donde estaba el carro que chocó. Me imagino que ella llega a buscar. Porque aquí no te lo dicen, pero son sus nietas. Sí, son sus nietas. Entonces, aquí no te lo dan a entender, pero tienen conexión familiar. Y esta es la nieta. Esta es la nieta. No te lo dicen aquí, pero es ella. Y la otra güera es otra nieta. Y, bueno, aquí me imagino que esta quiere proteger a la novia. Imagino que a la novia le van a dar a su madre. Yo creo que sí. Entonces, llega esta y le dice. Tengo que protegerlos de él, ¿no? Dice ella. Dice, siempre estuve esperando este momento para volver a verlo, les dice. ¿Volver a ver a quién? Dicen ellas, ¿no? Aquí está la novia y la... La novia y la... La nieta. Y la hace... ¿A quién chingados? Aquí está el camión. Y a todos les va a dar su madre, ¿eh? Sabroso. Y a Leatherface, dice ella, ¿no? Tan, 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 tan. Aquí cuando va a matar al güey, ¿no? Y, bueno, se alcanza a escapar la novia. Me imagino. Me imagino. Y la famosa sierra eléctrica amarilla, güey. Ha regresado. Qué genialidad. Es una... Es icónica, ¿no? Creo que han de haber buscado hasta el mismo modelo. Chingos. Y aquí se ve poca madre. O sea, se ve todo embarrado de chamoy. Padre es chamoy. ¿Por qué? Pues le cortó el rostro a la abuela de él. Se lo puso. Es que es como venganza supuestamente. Está loco, ¿no? Llega el 18 de febrero. Sí. Ellos creen que la abuela murió por su culpa. Porque la asustaron. Entonces, pues Leatherface se pone loco y los quiere matar a todos, ¿no? Y, bueno, prende la sierra eléctrica. Que el sonido suena muy bien. Por cierto, en el tráiler suena bien el sonido de... De la sierra. Y aquí el camión se va. Dice que se va. Pero es que, güey, ¿cómo que se teletransporta? No sé, güey. De repente le sale en el camión. Ahorita van a ver. Así como güey loco, ¿no? Con la sierra. Qué miedo. Y le hace... ¡Corre! ¡Run, bitch! ¡Run! Este... Esto es como la puerta. Como una ventana. ¿Sabes qué pasa de aquí? Y a esto se llevarás. Esto es como los momentos más chingones. Cuando Leatherface sale ya con la sierra eléctrica y te corretea, güey. Qué pinche miedo, ¿no? Momento épico. Y este... No sé quién sea. No sé quién sea. No se alcanza a ver quién es. Pero va a bailar Mauser, güey. Si el rostro de la locura ha vuelto. Y aquí va a poner a sacar la carne seca. La asesina, güey. La asesina. Va a ponerse en la jeta, ¿no? Y dice... Parece que te quiere a ti. Esto se lo dice la abuela a la nieta. No sé. Leatherface está medio toquín. No sabemos por qué. Pero de repente se obsesiona con ciertas mujeres. Que eso también es clásico de la franquicia, ¿no? Y eso le dice la abuela. Bueno, eso puede ser. Pero a lo mejor porque sabe que tiene conexión de sangre. ¿Quién sabe, cabrón? El chiste es que... Pues sí tienen conexión de sangre. Porque, bueno, es su nieta. ¿No? Al final de cuentas, sí. Entonces... Pues Leatherface, bata la nieta. Y pues le tiene que poner una trampa, ¿no? Regresa. El rostro de miedo. Claro que sí. Y ella... No dejaré que te mate. Esto le dice... A la novia. Pero a la novia se la friegan. Supongo. Sí, aquí... Se han visto Leatherface. Se han visto las películas de la masacre. Casi nadie sale vivo, ¿no? Casi nadie. Y bueno, aquí la abraza. No dejaré que te mate. No van a ver lo que les va a pasar. Me las voy a corretear. Y Sarah Connor, ¿no? También la abuela. Su madre va a llegar. Lo bueno... Lo malo es que la abuela llega casi hasta el final. El spoiler. Pero bueno. Y aquí no mames. Imagínate. Ya subiendo la escalera, güey. Y que te salga Leatherface con un martillo, cabrón. Que eso es muy parecido al actor original. El actor original era gordo. Y buscaban un actor que también fuera regordete. ¿No? Para que diera el ancho. Y sí, sí se ve bien. De hecho, sí se parece mucho al Leatherface original que era gordo. Leatherface no es como un Jason, ¿no? Que es muy grandote, ¿no? No. Es un güey así, X, ¿no? Y buscaban un actor que diera ese aspecto. Y sí se ve muy, muy parecido al cuerpo original de Leatherface. Total, dice. No le temas. Y ya está. Le doy un martillazo. No le temas. Toma, pues. No me había fijado. Pero le avienta el martillo, cabrón. Imagínate un madrador. Un tornillazo. Aquí es un cabrón. Dijeron, a ver, Pepe. Vístate como ella. Señor, pero... O sea, yo mido dos veces más que ella y soy dos veces más ancho. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se ve la tipa, ¿no? O sea, aquí se ve la tipa. Delgadita. Y el cabrón, ¿no? De dos metros, ¿no? No mames. Dobles. Chingosísima la trama. Y bueno, aquí arrastran a la... Esta es la nieta. La arrastran. Y esto pasa. Sangrerío, loco, chamoy. Que aquí su sangre parece chamoy, cabrón. Es cuando Leatherface se mete al camión. Esto es típico también. Esto puede que sea el final de la película. Sí, ya no lo spoilearon. Porque siempre la película termina, por lo menos la del 70. Con Leatherface blandiendo. La sierra eléctrica como con coraje. Cuando ya se la peino. Entonces yo creo que esto es prácticamente el final. Nos están spoileando. Gracias. En fin. No sabemos cómo. Chingados. Pero llegó al camión. No tengo idea cómo. Y está dentro del camión. Y no lo... Ah, pues es la entrada. No los deja salir. Y todos los influencers dicen. Sorry, güey. Estás cancelado. Ahí le apuntan. Todos filmando, ¿no? En vivo. En streaming y todo. Y el güey le dice. Si haces algo. Te cancelarán. Se pasaron de lanza, ¿no? Te van a cancelar. Por... Porque eres malo, cabrón. No nos puedes hacer nada. Ah, no, cabrón. Van a ver... Imagínate. Y van a matar a tochos, cabrón. Ah, no, cabrón. Pues chingados. Quieren venir al pueblo, ¿eh? Imagínate. Chingoncísima la trama. Sí. Suena tan insulsamente estúpido. Pero... Pero... Muero por verla. Muero por verla. Y ya está. Madres. No debí de haber venido al curso de Twitch. No debí de haber tomado ese curso de... De influencers. Y el other face. Oh, sí. Van a pagar, maldito. No hablan, ¿no? Pero... Pero digamos que sí. Con la sierra eléctrica, ¿no? Y todos escaparon por la ventana. Pues sí, ¿por dónde más, cabrón? Porque este es como un camión viejo, ¿no? Este camión es más viejísimo. Chingoncísima la trama. Leatherface returns, ¿no? La masacre en Texas. Da, de Texas. Porque es el nombre en español. Le hubieran puesto algo más. No, es que ya hay un chingo de título. No, olvídalo. Déjalo así. La masacre de Texas. 2022. Así le podemos llamar, ¿no? Y sí, está basada en los personajes de King Henkel y Top Hopper. Que es el... Los que hicieron el original. Y esta es una historia de Fede Álvarez, que es el director de... De la de... Este... No Respires, de Don't Breathe. Y también de la de Evil Dead, ¿no? El remake. Rosa Yagues, así no sé quién sea. Una reescritura del guión por Chris Thomas Devlin. Y la dirección fue David Lu García. Que David Lu García nomás hacía... Pues era coordinador. Nunca dirigía. Y aquí le dejaron dirigir. A ver qué pasa. A ver qué tal resulta. Y sí, señores. Llega a Netflix el 18 de febrero. Sí. Un poco después de mi cumpleaños. Chingo. Sí, sí. Mala trabajo. Y bueno. No va a ser una película así que... ¡Wow! Un película loco. No puedes esperar mucho de esto. Eso sí les voy a decir. Pero. Pues. Se ven bien. Se ve aceptable. O sea, va a estar mala. Obvio. Pero se ve entre lo malo aceptable. Es de esos casos en los que puede ser mala, mala, mala que es buena. Creo que va por ese lado. Es muy evidente. Toda la saga es una basura normalmente. O sea, todas las otras películas son muy malas. Así que no puedes esperar tanto de esto. Ya con que cumpla con el mínimo, ya te salvaste. ¿No? A estas películas no se les puede juzgar como a las otras. Tiene que ser como de... Ah, ok. Sí, un poco más leve. ¿Entiendes? Pero bueno. Yo creo que... Va a estar bien. Digo, va a estar bien. No se ve tan terrible como yo pensé que iba a estar. Sí, es un rip-up de Halloween. Pero creo que le puede ir bastante bien. Estoy seguro que cuando salga va a ser un hit. Eso sí. Y mucha gente va a comenzar a ver. Pero ya dije. No tienes que ver ninguna otra película. Más que la original de 74. Y bueno. Si quieren saber de qué tratan los demás bodros. Aquí están en... Se los voy a dejar en las pestañas al final. La recomendación del video. Del resumen de todas las entregas. Por si usted quiere saber qué tan asquerosas estaban. Porque la mayoría apesta. Así que esta... No creo que vaya a ser la excepción tampoco. Pero... Pero sin duda se ve mejor. Eso sí les puedo decir. Mucho mejor. Pero en fin. Aquí termina esta vida, muchachos. Y me gustaría saber su opinión al respecto de... Este... Todo lo... Del trailer comentado aquí. Díganme si les gustó. Si les llama la atención. Si creen que vaya a resultar... Aceptable. Porque buena, buena no creo que vaya a ser. Pero bueno. Por lo menos aceptable. Ustedes díganme su opinión. Cuéntame tocho. Ya saben aquí. Pues en los respectivos... Pues... Comentarios. Si están si no suscritos. Ay... No puse las imágenes. ¿Cómo es posible? No las pusiste. Ay bueno. Pero bueno. Y usted ya sabe. Si... Si le gustó el video. Pues suscríbase. Activa la campanita. Para que nos lleguen todos los avisos de los contenidos que suban a este canal. Que saben que videos todos los días. De distintas cosas. Como este chingosimo revisión. Hay especiales. Hay informativos. Hay tocho. A la mañana tarde o a la noche. Para que tengas la campana activada. A veces YouTube no te avisa. De todas maneras. Métanse cuando pongan al canal. Para que no se pidan nada. Muchas gracias por darle like. Muchas gracias por compartir el video. Si te gustó. Ahora sí. Dale like. Compártelo con todos los amigos. Con todos tus grupos. En todos lados. Siempre ayuda mucho. Porque eso va a llegar a más personas. Y eso va a ayudar a que crezca más esta comunidad. Y bueno. Me falta que me sigan en todas las redes sociales. En el Facebook. Twitter. Instagram. Twitch. Buya. Como Cricket. Oficial. Van a encontrar noticias. Estadio. Regalitos. Regalos para Premiers. Y muchísimas cosas más. Así que síganme en todas las redes sociales. Y bueno. Me falta ya ahora sí. Nada más el agradecimiento. A todos los que puedan siempre. Este canal. Para que siga existiendo. Los que hacen sus donaciones en los en vivo. Los que puedan en Petron. Los que puedan en Paypal. O los que están comprando algún producto del canal. Como el chingosísimo. Del Tales Crack. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Chao que ching! Cómprenme en este momento. Todo muy barato. 3.50 en cueros. 4.50 con ropitas. Y ropitas adicionales. A tan solo 100 pesos. Puedes pedirme mi nueva camisita de Spider-Tales. Mira. Está bien. ¿Verdad? 100 pesos. Es cuesta. También tengo taja de Cobra Kai. De Goku. Y de muchos más. Así que pueden pedirme ya. Mane su correo. A ventascritic. Arroba gmail.com. Porque si no me compras. Te vas a morir. Como los de Leatherface. Tales. No. No. Bueno. No morirás. Pero no vas a ser feliz. Porque la felicidad. Solo puedes saber. Cómo se siente. Si tú me tienes. A tu lado. Sí. Nadie te la va a querer dar. Ni te la va a querer exaltar. Tales. No. Solamente. Si tú me compras. Podrás saber. Qué se siente. Tales. Sí. La felicidad. Aclaro. Porque luego la gente es mal pensada. Son unos cochambrosos. Tales. Sí. Yo. Solamente quiero que sepas. A qué sabe. Tales. Sí. La felicidad. Tiene un sabor muy especial. Y yo quiero que la pruebes. Y todos los días. Tales. Pues sí. Porque si me tienen con ellos. Va a ser todos los días. Entonces. Rápido. Quiero que cambies tu futuro. Que cambies tu destino. Conmigo. El chingonchísimo de Tales. Y recuerden. Hulu. Solo tienes uno. Así que. Cuídanselo mucho. Porque miren. La der face se lo cuidó. Miren ahí sigue. Tales. Y. No sean locos. Como los influencers. Que fueron ahí. Vean lo que les está pasando. En la película. Tales. El chiste. Es que usted se lo cuida. Y lávenselo bien. Porque. Hulu sucio. Fuchi. ¿No? Limpiecito todo. Perfecto. Así que digas. Ahora sí. Me lucí. Ja ja ja. Tales. Es de verdad. Entonces. Ándale pues. Ya me voy. Chupiña. Piña. Ja ja. Pero bueno. Recuerden que tenemos playeras. Esos son los modelos más nuevos. Que son para el día del amor y la amistad. Siempre digo Halloween. Y. Están disponibles ya. 350. 19 euros. Los puedes pedir a ventas. Criticar. Arroba. Gmail.com. Hay en diferentes. También lo puedes pedir en el color de la camisa. Del tono que quieras. Y desde el chico. No sé que se le hace. Así que pídale ya. También está la edición limitada. Que está. Incluye. Al Tales Rosa. Es la única manera de obtener a Tales Rosa. Es su playerita. Y es su Tales. La playera edición limitada también. Esa no se vende aparte. Y solamente Tales se vende junto con la playerita. ¿No? La puedes cambiar a la playera de Ecuador. Si usted quiere. ¿No? Y también es lo mismo. Desde chico. Está 2 XL. Y este cuesta 700 pesos. 400. 400 dólares. Ojalá. Ojalá. 40 dólares. Pídale ya. Y esta. No le he quitado. Pero ya. Se acabó. Bueno. Y es el último día. Prácticamente. Entonces. Pídale. Todavía alcanza a pedirla. Corralía. Mane su correo. Y bueno. Si usted quiere aparecer aquí en la sección de los videos de canal. Baratísimo. Le cuesta 19 pesos. Hay una opción de 49 pesos. Hay una opción de 200. Y la Ultra Instinto. Cuesta 499. Te regala dos códigos de consola. Un saludo mencionado. En la sección de los Ultra Instintos. Y sabe que de todas maneras. Usted. Todos aparecen aquí. Todos. Tienen videos exclusivos. Insignias. Emóticos. Además de que en los en vivos. El nombre resaltan verde. Lo que ayuda a que. Sea más fácil que yo los pueda leer. Si me preguntan algo. Es más sencillo que lo lea. Vengan a los en vivos. Normalmente en las semanas son a las 11 y media. Viernes a los 12, 12 y media. Domingos. Días de la noche en adelante. Que es cuando hacemos el tianguis virtual. El basal en línea. Donde tenemos 20 de productos y cosas chingonas. Para que sumas a tu colección. Así que los veo algún día de estos. En cualquiera. De los formatos de los en vivos. Si quiere ayudar hasta el canal. No tiene ni un varo. No le cuesta nada ver los videos completos. Sus letras compartidas son importantísimos. Nunca los descargue ilegalmente. Eso no ayuda a nadie. Eso no nos perjudica. Porque este canal. Viene de las vistas y de los anunciantes. De ahí viene todo el billete. El presupuesto. El mono y de alana. La feria. Para poder seguir haciendo videos. Así que gracias por verlo todo. Siempre de la manera oficial. Desde la página de YouTube. Desde tu computador. O si no. Desde tu consola de videojuegos. Así que. Pues andale pues. Gracias a todos. Por su apoyo. Gracias. Gracias. Y bueno le agradecemos. A los miembros. Suto Instinto de este mes. Al PAN 98. A Moisés Raffaella. Al primo Juancho. Y a Starry y Paula. Gracias por apoyar en este. Que es el nivel más alto. De la suscripción de este canal. De The Spider Tales. Yo soy Spider Tales. Y les voy a dar un super regalo. Que es. Son. Los Mecos de Mueña. Es un otro regalo. Si. Si es. Ya. Ya. Andale pues. Vete. Pero bueno. Aquí termina el video. Me gustaría saber su opinión. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. Presenta Barrage. ¡Suscríbete al canal!